Modificar la fórmula de movilidad por decreto. Quiero mostrarles algunos datos respecto a eso, vamos a verlo. Las claves para entender este decreto de mi ley que va a definir los aumentos. Bueno, la nueva fórmula abarca 7 millones de beneficiarios en total. El aumento de abril sería el equivalente a la inflación de febrero, que recordemos fue de un 13,2%, más un plus de entre el 12 y el 14%. Esto es para compensar lo que había sido la inflación de los meses anteriores. Tengan en cuenta que hoy el haber mínimo es de 134.445 pesos. Con este aumento desde abril, el haber mínimo pasaría a 175.000 pesos. Con esta información la vamos a saludar a la abogada previsional Florencia Marcarian, que está del otro lado, así nos ayuda a entender los alcances de este decreto que ya levantó voces a favor y en contra. Florencia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Florencia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Lo mismo para nosotros. ¿Qué mirada tenés, no? Hay muchos que dicen que esto es un avance porque la fórmula anterior les daba muchas pérdidas a los jubilados y hay otros que dicen que no alcanza, que siguen quedando muy por detrás porque aún con el plus, la inflación de enero, por ejemplo, fue mucho más alta. En tu caso, con tu experiencia en todo lo que es materia previsional, ¿qué mirada tenés? Es cierto lo que refiere al tema de enero, ¿no? Que, bueno, están tratando de dar este 12%, entre el 12 y el 14%, teniendo en cuenta que la inflación de enero fue de un 20.6%, es algo que hay un bloque partidario que pidió que trataran de llegar a ese 20%, pero se ha mencionado que, bueno, que se hace un gran esfuerzo para poder cubrir todas estas jubilaciones y pensiones y esto sería a lo que se puede llegar entre un 12 y un 14% sería por única vez, ¿no? Como para comenzar con esta nueva fórmula de movilidad y que dejen de perder tanto poder adquisitivo. Ahora, si uno compara las dos fórmulas con la fórmula que está hoy vigente, la medición es a un trimestre anterior, ahora sería con el último dato que se tiene de la inflación, sería para el caso que se implementa ahora en abril, se toma la del mes de febrero, pero la gran diferencia es que en vez de esperar actualizaciones cada tres meses, la actualización va a ser mensual. Y en épocas como estas, ¿no? Con esta inflación y que no alcanza y que mucho menos alcanza a los jubilados, quizás es una gran oportunidad esto de tener aumentos todos los meses. Florencia, pero redondeando o sintetizando, ¿mejora la situación y es suficiente o es insuficiente? Mejora la situación. Ahora, el tema de que sea suficiente, si uno empieza a comparar con la canasta básica para los jubilados, 685.000, queda corto. Claro. Queda corto. Y en tu mirada, ¿es mejor que se active, por lo menos ahora, de manera rápida, con un decreto de necesidad o urgencia? ¿O habría que insistir con algo que salga por ley para que quede ya institucionalizado? A ver, la emergencia en materia previsional ya está decretada, ¿no? Y esto era algo que guía. Lo que pasa es que se intentó llevar al Congreso con la ley de bases, luego retiraron ese apartado, ese paquete fiscal que contenía estas medidas. Se trató, se llevó al Congreso. No se pudo lograr un consenso. Bueno, de alguna manera hay que mejorar la situación de los jubilados. Será en esta oportunidad a través del decreto y por supuesto que se necesita la ley. Claro que sí. Pero por lo menos por este tiempo para poder mejorar los saberes de los jubilados sirve sobre todo que son varios, ¿no? Los que están en situación, una situación muy compleja. ¿Y cómo van a ser los aumentos a partir de esta recomposición que estamos comentando? A partir de ahora, ¿cómo serían en forma práctica? Bueno, comenzarían, seguirían con, a ver, con el sistema de pagos, por número de documentos, siempre generalmente cobrando aquellos que cobran la mínima o que cobran las pensiones no contributivas primero. Va a ser mensual y esto es una gran novedad, ¿no? No tener que esperar las tres meses al aumento. Esto es, bueno, me parece que es algo bueno. Es un dato cualitativo importante. Y sí, porque tres meses la verdad que era una gran espera, a veces un sufrimiento, ¿no? Porque la gente, a ver, los jubilados, hay toda una generación que quizás pudo acceder a su casa, tiene su vivienda, pero hay otra gente que no y que tiene que alquilar y se angustia mucho no sabiendo cuánto le van a aumentar de la jubilación o de la presión y dependen de eso para poder alquilar y también para poder vivir más allá de que... Bueno, hablando de vivir, esto es tremendo, ¿no? Porque hablábamos a cuánto va a llegar el número, que no llega ni a 200.000 pesos de todas formas por mes. Bueno, se supera los 200.000 pesos si le sumás los extras, los bonos, etcétera, ¿no? Y la canasta básica del jubilado, que es una canasta un poco más cara por la medicación, por los alimentos, etcétera, llega a casi los 700.000 pesos, aumentó muchísimo, ¿no? Digo, la vida para el jubilado es muy cara. Es caro, es muy caro, sobre todo el tema de los alimentos, gastan alrededor de un 20% en medicación, pues tienen los gastos de farmacia, los gastos de vivienda y a veces la gente dice, bueno, pero hay jubilados que tienen la casa, no tienen que gastar. No, sí, se gasta en la vivienda porque hay que pagar los servicios, porque hay muchos gastos que mantener. Sí, totalmente. Hay muchos que dejaron de comprar remedios, por ejemplo, porque esto ya hemos visto que a nivel general ha bajado la compra de remedios, pero no sé si está discriminado cuántos de esos que dejaron de comprar remedios son jubilados. Hay gente, hay jubilados que van racionando la medicación, hay jubilados, se ha visto, ¿no?, que piden precio en la farmacia, cosas que antes uno veía quizás con otros rubros, pero jamás en lo que refiere a la farmacia ir a pedir precio. Claro, claro. ¿Qué hay para decir sobre la idea del gobierno que es llegar rápido al dígito de inflación y que con esta fórmula entonces los incrementos pueden mejorar el ingreso a propósito justamente de la baja de la inflación? Bueno, la realidad es que desde el gobierno se está haciendo un esfuerzo, es algo que desde el primer momento se está comunicando, la necesidad de terminar con la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y de los pensionados. Y se ha visto que actúan en consecuencia. A ver, se intentó llevar, como mencionaba anteriormente, con la ley de bases se llevó este proyecto de un cambio en la fórmula de movilidad, ahora, bueno, lo piensan ejecutar a través de un decreto de necesidad de urgencia. Entonces, son todas medidas tendientes a que puedan mejorar. Podría estar mejor, podría llegarse a pedir ese 20.6% del mes de enero, por supuesto que sí, pero hay que recordar que, bueno, es mucho dinero también para poder cubrir todas las prestaciones. Claro, totalmente. Ahora, me gustaría que nos ayudes a entender, porque hoy leía y repasaba la historia de las fórmulas jubilatorias del último tiempo. Desde 2008 aplicamos ya tres fórmulas distintas. No hay fórmula que venga bien. Perdieron un 20% en una gestión, 39,6% en otra. Digo, no importa la gestión, siempre terminaron perdiendo los jubilados. Y que la inflación se come todo, además. Es como un pollo negro. Eso es tremendo. Yo no sé qué análisis haces de las últimas tres fórmulas que tuvimos, pero me parece que lo que queda a la vista es que al final siempre termina perdiendo el jubilado. Con cada nuevo gobierno, independientemente del que se trate, hay una nueva fórmula de movilidad y siempre el ajuste lo terminan pagando los jubilados. Y esto es algo que se ve, pero es que sin importar el gobierno, el signo político, el que se trate, ¿no? Los jubilados siempre terminan haciendo ajustes en la alimentación, en la medicación, en los gastos, no salen, tienen menos recreación porque ya no les alcanza. Entonces, sí, es uno de los sectores más vulnerables y que siempre tienen que hacer, bueno, privarse de algunas cuestiones para poder llegar a fin de mes, ¿no? Estamos hablando de una población que ha trabajado toda su vida y que ya es el momento del retiro y que en vez de poder disfrutar de ese dinero y de lo que... Sí, sí, de la cosecha, ¿no? Después de años de siembra. Y hablemos del PAMI, porque se revelaron, el gobierno está ahora muy empecinado en contar y en demostrar y en denunciar hechos de corrupción que incluyen a casi todos los sectores de la administración pública de los gobiernos anteriores. ¿Qué está pasando con el PAMI, con sus prestaciones? Bueno, a ver, hay una grave problemática en lo que refiere al sistema de salud. Se ha visto en el último tiempo aquellos jubilados, pensionados que tienen sus prepagas, cómo no les está alcanzando para poder pagarlas, que tienen que recurrir a amparos o que a veces algunos hacen algunas denuncias justamente porque no les alcanza y han estado toda su vida en esa prepaga, conocen a los médicos que los tratan. Esa gente, si se queda sin esa prepaga, tiene que recurrir al PAMI, ¿no? Sabiendo que es un sistema que funciona con algunas demoras. No que funcione mal, ¿no? Pero sí con sus demoras. Entonces es ingresar mucha gente a un sistema que ya está algo colapsado. Y que además tenía desde recetas truchas hasta sistemas de prestaciones inexistentes. Sí, y además también hay que decir que el sistema en sí tampoco está pensado para ayudar al jubilado, ¿no? Porque, digo, esto yo lo quiero mencionar a nosotros con Florencia. Florencia ha sido muy amable en ayudarnos el año pasado a hacer una nota con la cornisa para contar la historia de un jubilado que, ¿qué nos contaba él? El PAMI, si vos tenés más de una prestación, ya no te da más de dos medicamentos gratis. Correcto. Pero hoy dos prestaciones no te hace un jubilado millonario. Si la canasta básica es de 700.000, con dos prestaciones este jubilado no llegaba ni a cubrir la mitad de sus necesidades. Entonces, ¿qué pasaba? Para él poder cubrir su necesidad le tenían que regalar los medicamentos, ¿no? Entonces, digo, se los donaba una médica que le daba las muestras gratis. Y esta realidad es la de un montón de jubilados, ¿no? Digo, es tremendo eso. Digo, el sistema del PAMI tampoco está hecho como para ayudarlos en definitiva, porque si la canasta básica es de 700.000. Qué importante esto. El otro día hablaba con una jubilada que además es pensionada y me comentaba que sí tiene algunos medicamentos cubiertos por el PAMI, pero que, por ejemplo, hay otra medicación que ella necesita porque tiene dolores muy fuertes, que no se las cubren ni en un 100% ni en un 80%. Quizás se la cubren a un 50%. Y para ella es caro, pero lo necesita, porque quizás uno dice, bueno, no son afecciones por las que uno, o sea, por las que corre riesgo la salud. Es cierto. Pero ¿por qué estar pasando penurias y estar pasándola mal cuando uno pudiera quizás acceder a un mayor beneficio, ¿verdad? Sobre todo porque con las dos mínimas no se llega a la canasta básica hoy. Absolutamente. Florencia, muchas gracias. Gracias, Florencia. Te mandamos un gran abrazo.